perdón, me tengo que salir de acá para poder leer el chat imágenes, sí total, totalmente de acuerdo videos, sí y entonces exactamente eso es lo que ha ido haciendo la IAB, decir, bueno, ¿qué vamos a utilizar? Juan José, hola, ya llegaste si tienes algo para decirles son todos tuyos estos chicos te estuvimos esperando un ratico, listo sí, qué pena con ustedes, disculpen sino que apenas estaba ingresando a la casa estaba por fuera y ingresar pues a la casa ahorita es un protocolo demasiado complicado, muy buenas noches para todos y no, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias profe por acompañarnos nuevamente de igual forma pues la clase está siendo grabada y las personas que por motivos de fuerza mayor no pudieron asistir hoy pues van a tener nuevamente la clase para que la repasen y la revisen después y no profe, claro, como usted viene diciendo los GIF, los contenidos animados los videos animados todo lo que uno pueda sacar a la red a las redes son un material valiosísimo para generar publicidad y generar un reconocimiento de marca muchas gracias Juan José y Juan José estaba hablando escribió por ahí en el chat contenido brandeado claro, es una tendencia a la publicidad recuerden que hace ocho días veíamos por qué la importancia del marketing de contenidos porque no debemos bombardear a la gente con más de lo mismo sino pensar en contenidos de valor contenidos que que les aporten listo entonces muchachos resulta que IAB crea una guía y en esa guía digamos que ellos han hecho varias cosas en el mundo lo primero es crear una guía de estándares publicitarios lo segundo es y entonces en esa guía de estándares por ejemplo ahora creo que fue Estefanía si no me si no estoy mal ese es el nombre Estefanía dijo imágenes y video y esas imágenes deben tener unos tamaños y esas imágenes deben tener un peso y los videos deberían tener una duración y en general todos los anuncios deben tener cierto comportamiento de acuerdo con los estándares de la industria creativa eso es parte de lo que hace IAB así como trabajar por el crecimiento de la industria de la publicidad por eso es que yo no puedo empezar ninguna charla de publicidad digital sin hablar de IAB les recomiendo acuérdense que siempre les recomiendo Añas les recomiendo que sigan a IAB Colombia IAB como les dije tiene capítulo en Colombia quienes se afilian a IAB a IAB se afilian clarísimamente editores de contenido es decir ahí entran todos los medios de comunicación algunas marcas algunas marcas son afiliados también a IAB también como apoyo a esta industria publicitaria clarísimamente agencias de publicidad están afiliadas aquí entonces aquí pueden ver todos los que hacen parte de este ecosistema de la publicidad en Colombia pueden seguir ahí a IAB en todas las redes sociales está en Instagram en Twitter en Facebook en en LinkedIn también está y les recomiendo para mí una de las fuentes más importantes de información sin lugar a dudas es IAB España en IAB España IAB Spain.es ustedes van a encontrar acuérdense que hace ocho días tal vez mencionamos que España nos llevaba como unos años de desarrollo en temas digitales y en IAB España ustedes van a encontrar una serie de libros libros blancos por ejemplo Juan José ahorita que habló del tema de marketing de contenidos entonces en IAB España está el libro del branded content de la publicidad nativa y todas en general todas las guías de nuestra lengua materna les digo que este me fascina así como hace ocho días les recomendé un glosario de IAB México pues hoy les recomiendo este entonces muchachos los formatos de publicidad resulta que en Colombia este es el informe esto es sacado del informe de publicidad de Colombia en Colombia se comercializan o se comercializaron más bien el año pasado estos 16 tipos de formatos entonces aquí hay como dos grandes bloques un bloque muy grande que se llama display básicamente display es cualquiera anuncio de tipo gráfico muchachos piénsenlo en esos términos y está la categoría search hoy vamos a hablar de categoría search hoy vamos a hablar de publicidad en Google porque es la publicidad que proviene de motores de búsqueda entonces dentro de la categoría display IAB dice Juan José te comparto a ti algunos documentos si tú se los quieres replicar a los chicos o cómo hacemos sí profe me gustaría me gustaría que nos pudieran compartir y por lo menos tenerlos claro en el sí si lo puedes por ejemplo pasar por el y nosotros se los enviamos por el correo electrónico de una vez de una vez porque les digo de pronto los que no han podido ver la primera clase porque no les llegó el correo de pronto no se lo enviamos la clase se encuentra en el canal de YouTube de Agrícolas El Ruiz bueno para que si de pronto alguien no la no la ha podido ver o no la ha podido repasar todo el material está siendo publicado en el canal de YouTube de Agrícolas El Ruiz Claudia ¿cuál es tu correo? no sé si lo tengo aquí en este Seospina Mont entonces dice así ay qué pena Seospina Mont 74 Mont de como de Montes si 74 arroba gmail si señora listo de una ¿qué les estoy comprando? yo aquí y Juan José ahorita se los comparte todo el informe de lo que pasó el año pasado con la publicidad digital en Colombia entonces aquí en este documento señores van a ver pues no solamente un tema de cifras sino también como de comportamientos de distintos sectores y van a encontrar una definición exacta de cada una de estos términos de publicidad para que se familiaricen entonces yo aquí a grandes rasgos les voy a hablar un poco de esto entonces todo lo que es categoría display son los banners publicitarios entonces lo que es display estándar display rich media display en mail o sea los banners publicitarios que vemos en mails display en aplicaciones porque miren que todo el tiempo entramos a aplicaciones yo por ejemplo todos los días uso tuning y en tuning siempre hay banners publicitarios ¿sí? y en general todos esos anuncios de tipo gráfico son los banners diferencia entre la categoría estándar y la rich media es que la rich media es una categoría enriquecida por eso se llama rich media es una categoría enriquecida que normalmente funciona muy bien para campañas de branding para campañas de posicionamiento funciona muy bien cuando necesitamos que nos vean mucho y llegarle a un montón de gente a un montón de gente entonces compramos un montón de publicidad en rich media pero adicional tienen una característica distinta a la de los banners convencionales y es que uno con esos banners interactúa y uno encuentra que dentro de esos banners de pronto hay un video o hay una galería de fotos o hay un mapa embebido hay un montón de recursos absolutamente valiosos la publicidad en video pues es la que vemos todo el tiempo en youtube la publicidad en video se divide en publicidad pre-roll la que corre antes del video mid-roll en la mitad y post-roll al final la post no se utiliza casi publicidad en social media hoy vamos a hablar particularmente publicidad en facebook publicidad usando los influenciadores como canal entonces acuérdense publicidad me metí al bolsillo y pagué por esa vaina influenciadores con todo el comportamiento y el crecimiento que están teniendo advergaming ya voy a pasar pues por todo lo de display es la publicidad en juegos es la publicidad entonces donde la gente donde básicamente los muchachos bueno los gamers en general tienen una exposición constante a una marca publicidad en audio digital esta es la que encuentran ustedes en spotify por ejemplo que dice spotify oiga no quiere anuncios págueme la versión premium esa es la publicidad en audio branded content es esta publicidad de aspecto no publicitario como la que veíamos la semana pasada que vimos el ejemplo de Netflix por ejemplo y la publicidad nativa es esa publicidad también que es como muy camufladita muy sugestiva por ejemplo lo que vemos en cine cuando en el cine se ve mucho el logo del carro del protagonista de la película hay una exposición ante ese logo o lo que pasa por ejemplo en televisión este tipo de publicidad se usa en todos los canales lo que pasa por ejemplo en televisión cuando están en un reality y en el reality todo el tiempo están mostrando la botella ese tipo de publicidad se llama publicidad nativa o los famosos public reportajes que son los contenidos que se le pagan a un medio de comunicación para que hable algo de nosotros está también la publicidad en los SMS y en los MMS Short Message Service entonces es la publicidad que viene en los mensajes de texto donde Claro nos manda un mensaje y dice Claro y Bayer te invitan a entonces en ese momento porque junto dos marcas porque supongamos que Claro es el dueño de la base de datos y por un tema de ABAs Data pues claro no le puede mandar mensajes a la gente que no estén relacionados con su marca entonces claro por eso va con su marca como por delante Los MMS Multimedia Message Service no se utilizan casi en Colombia se utilizan muchísimo en Centroamérica Publicidad en servicios de localización es la publicidad en aplicaciones tipo Waze no sé si ustedes han visto que ustedes prenden el mapita de Waze para que los lleve a algún lado y de pronto por ahí en la mitad de la ruta y del recorrido les aparece una banderita anunciando una estación Terpel eso es publicidad formato display en aplicaciones relacionadas con localización entonces eso es lo que tiene que ver con categoría display con categoría search search búsqueda es la publicidad que proviene de motores de búsqueda que es en donde vamos a ahondar en este momento y la publicidad de clasificados y directorios es decir los clasificados que le pagamos a un mercado libre o los clasificados que le pagamos a uno LX versión premium eso es publicidad en formato de clasificados y directorios entonces esos son los para que tengan se hagan una idea esos son los formatos que se comercializan y entonces cuáles son los modelos de comercialización qué es lo que compramos entonces a veces podemos pagar un dinero fijo yo voy a pagarle a la patria un patrocinio en los indicadores económicos o yo voy a pagarle a el noticiero de televisión tal cual como lo que les estoy diciendo los indicadores económicos con el patrocinio de pancolombia los indicadores económicos con el patrocinio de tal cosa entonces son cuando uno compra patrocinios o presencias fijas de qué depende la tarifa la tarifa básicamente depende de la audiencia que tenga la marca a la que uno le está comprando entonces uno no puede decir oiga tan caro o tan barato x o y porque entonces eso depende de la audiencia es como cuando ustedes piensan en publicidad en medios tradicionales y sin duda alguna yo que todo el tiempo he tenido acceso a los a los informes del estudio general de medios entonces cuando las emisoras dicen la w radio es la emisora más escuchada en todo colombia sí básicamente eso es lo que pasa es la que tiene más oyentes según quién según el estudio general de medios que son unas encuestas que ellos hacen entonces por eso podría ser mucho más costoso una publicidad en radio en una emisora como la w que en una emisora de un pueblo pequeño entonces esos son patrocinios o presencias fijas que más compramos en internet disques cpm y empezamos con estas siglas que nos encantan en el mundo digital costo por mil impresiones una impresión muchachos es una literal una carga en pantalla de una pieza publicitaria es decir si yo por ejemplo entro a entrar al tiempo al espectador si yo entro al espectador y aquí me cargó esta publicidad de un inminuto esto fue una impresión se imprimió en el sitio del espectador un banner entonces resulta que las impresiones se venden en paqueticos de mil piensen que esto es como un muchachito parado en una esquina entregando volantes al muchachito le entregan por cada volante que entrega aquí pasa exactamente lo mismo uno compra paquetes de mil impresiones entonces normalmente todo lo que es publicidad tipo display se compra en cpm pero ¿qué más compra uno? uno compra clics cpc costo por clic le pago por cada clic y particularmente ¿a quién le pagamos clics? que es nuestro tema de hoy a Google señores Google Google entonces yo voy a buscar no sé ¿para qué hay alguna veterinaria pautando? yo no creo pero busquemos servicios veterinarios no me aparecen las fichas de Google mi negocio busquemos una palabra que normalmente está siempre con pauta casas no le voy a poner en manizales casas y no me apareció publicidad entonces busquemos lo que todo el mundo está comprando ahorita que son cursos de marketing digital apuesto que es así pues miren señores todos estos resultados cuando yo busco servicios veterinarios además échenle ojo esto también se vuelve en una oportunidad para ustedes ya ya lo vamos a entender por qué cuando yo busco cursos de marketing digital me aparecen estos cuatro anuncios ¿cierto? y esto es publicidad en search ¿qué le estoy comprando yo a Google? una palabra o frase en este caso cursos marketing digital ¿y qué le cobran a Google? hasta este momento crean por ejemplo o Nexiu que ustedes conocen mucho Nexiu por aquello de la pauta en televisión Nexiu hasta este momento no se ha gastado un solo peso porque yo no he hecho clic si yo hago clic acá ese clic se lo van a ir a cobrar a Google se lo va a ir a cobrar a Nexiu ¿listo? y eso es de lo que vamos a hablar hoy y eso es la publicidad SEM señores la que proviene de motores de búsqueda entonces a Google particularmente yo le compro clics en Facebook cuando uno hace publicidad en Facebook al finalizar y al analizar la pauta uno puede calcular también en cuánto estuvo el costo por clic o inclusive dependiendo de la campaña en cuánto estuvo el costo por mil impresiones y aparece un cuarto modelo los famosos leads en el mundo digital hablamos todo el tiempo de leads un lead es un prospecto de cliente entonces uno también en redes sociales ¿por qué se los traigo aquí? porque es que uno también en redes sociales puede decirle a Facebook que lo que quiere comprar son prospectos y Facebook al final de la pauta le entrega a uno una base de datos con la gente que le dejó los datos entonces uno dice ah si invertí 100 mil pesos y me dejaron 10 datos ¿en cuánto me salió el lead? pues en 10 mil pesos ¿sí? cada prospecto y el costo por acción el CPA CPA costo por acción o costo por adquisición puedes hacer referencia es como una comisión le pago si se vende entonces hay digamos en redes sociales hay alguna publicidad que está orientada a la conversión a la venta y en Google también entonces de esto es de lo que vamos a hablar hoy pero por eso necesitaba que entendieran estos términos ¿alguna pregunta al respecto señores? no hay preguntas entonces sigamos entonces si recuerdan el embudo del que hablábamos hace 8 días del de branding branding arriba performance abajo branding que me vean mucho cuando yo quiero que me vean mucho cuando yo quiero alcance quiero llegarle a un montón de gente pues yo compro y el objetivo de mi campaña publicitaria estará orientado es a eso entonces ahí yo compro CPMs pero si lo que yo quiero es vender ir y vender mi catálogo ir y y que visiten mi sitio físicamente pues lo que compro son CPAs entonces en la parte de arriba del embudo tengo cantidad en la de abajo tengo calidad y empecemos con el primer producto ¿alguno de ustedes ha hecho publicidad en Google Ads? este producto está íntimamente relacionado con el que veíamos hace 8 días de Google mi negocio ¿alguno de ustedes ha hecho pauta en Google? ¿ninguno? bueno entonces voy a recapitular algo de lo que veíamos hace 8 días señores cuando yo les decía por acá alguien nos está escribiendo gracias Estefanía cuando yo les decía hace 8 días y Google ¿cómo le saca la plata a esta vaina? Google todo el tiempo me dice oiga paute reclame su crédito publicitario si yo hago click aquí Google me va a llevar inmediatamente al producto de publicidad de hechos a la interfaz básica que se llama Google Ads antes de entender lo que es Google Ads pues ¿de dónde viene esto? esto viene del famoso SEM ustedes van a oír hablar todo el tiempo cuando escuchen hablar de posicionamiento web ustedes van a oír hablar de SEO Search Engine Optimization ¿cómo aparezco? de primero en las por ejemplo ahorita que hicimos esta búsqueda ¿dónde tendré la de nuestras veterinarias? ahorita que hicimos esta búsqueda de servicios veterinarios me aparecieron unos negocios con las fichas técnicas unas preguntas relacionadas y aquí empiezan a aparecer algunos centros veterinarios ¿qué pasa con Google? Google me georreferencia las búsquedas si aquí yo me acuerdo que hace 8 días había gente de Medellín o de Pereira de hecho hay gente en este momento aquí si ustedes hacen la misma búsqueda ustedes no van a encontrar lo mismo que yo estoy encontrando porque Google está utilizando mi ubicación Google sabe que yo estoy en Manizales entonces me van devolver búsquedas relacionadas con la ubicación en la que estoy entonces SEM es como alcanzo las primeras posiciones pero comprándole a Google la publicidad y acuérdense de lo que decíamos la fácil alcanzar las primeras posiciones con publicidad es muy fácil por eso les decía yo a ustedes que esto para ustedes se vuelve en una oportunidad nadie está pautando nadie está pautando cosas relacionadas con servicios veterinarios entonces ¿qué pasa si yo pauto? cuando alguien busque si se acuerdan de lo que veíamos hace ocho días las búsquedas son como esas migajitas de pan que van quedando en el camino y que las marcas deberían aprovechar cuando alguien esté buscando algo relacionado con los servicios veterinarios o con clínicas veterinarias pues lo ideal sería busquemos clínicas porque entre otras una cosa son servicios veterinarios y otras cosas son clínicas veterinarias todas las palabras que uno busca en google las frases que uno busca en google son una se llaman una frase una palabra clave perdón así sea una frase voy a buscar clínicas veterinarias y en clínicas veterinarias me aparecen me empiezan a aparecer otras cosas entonces señores ¿cómo funciona esta vaina? entonces esto viene de esta sigla Search Engine Marketing le pago a un motor de búsqueda para alcanzar las primeras posiciones veamos este video en este punto vamos a ver un tema bastante importante que es cuando debemos realizar acciones de SEND general se considera adecuado realizar acciones de SEND cuando queramos tener una posición destacada en búsquedas cuando queramos realizar acciones para mejorar nuestro branding nuestra imagen de marca o también cuando queramos realizar acciones coordinadas en SEO por ejemplo que los productos nuevos tardan bastante tiempo en posicionar en SEO y muchas veces nos interesan hacerlos a corto plazo en general la definición más común es que es interesante hacer políticas SEND cuando es rentable tengamos una inversión y tenemos que rentabilizarla las ventajas que tiene hacer SEND es que nosotros podemos definir el cuándo queremos invertir en el tiempo cuánto queremos invertir en cantidad y sobre todo que tenemos unas acciones muy sencillas para activar para parar y detener modificar cualquier campaña cualquier anuncio cualquier palabra clave de manera que tenemos completa flexibilidad de adaptar la política SEND a lo que sería nuestro negocio en general también es importantísimo que os planteéis si nuestra página está adaptada o no está adaptada para realizar acciones SEND pensad que derivar y hacer una inversión elevada con respecto a una página que funciona mal lo único que estaríamos haciendo es realmente tirar el dinero entonces es importante verificar que nuestra página es adecuada que funcionará bien para recibir el tráfico SEND y dirigir el tráfico a aquellas páginas que estén más en consonancia con nuestros objetivos entonces muchachos lo primero que uno debe tener claro es cuál va a ser ese objetivo y es lo primero que a uno Google le pregunta entonces ¿qué necesitamos? lo primero que necesitamos es tener una cuenta para uno tener una cuenta en Google Ads por favor van a entrar todos yo creo que les puse el enlace aquí sí por favor van a entrar todos a este enlace que se los voy a copiar en el chat para que vayamos haciendo y vamos a ir creando nuestra cuenta en Google Ads ¿qué necesitamos? una cuenta Gmail mientras ustedes van entrando yo les cuento un poquito este producto antes recibía el nombre de Google AdWords Google le cambió el nombre a varios de sus productos en este momento ya no se llama AdWords se llamaba AdWords porque era publicidad a punta de palabras básicamente por lo mismo que les estaba diciendo yo ahorita de palabras clave ahora se llama Google Ads porque en ese universo de Google Ads ya no solamente se hace publicidad search resulta que ahorita podemos hacer publicidad también asociada a otro tipo de productos que estoy segura que ustedes han visto cuando ustedes buscan un par de tenis y les aparece el par de tenis con el precio y que lo vayan a comprar en Falabella eso es un producto de Google que se llama Google Shopping pero también podemos hacer publicidad en videos la publicidad de la que estábamos hablando ahora la que nos sale antes de empezar a reproducir un video en la mitad o después listo entonces hay distintas y uno a Google también le puede comprar banners publicitarios entonces tiene como distintos escenarios la publicidad de la que vamos a hablar hoy es de la publicidad tipo search que es la más representativa para Google de ahí mejor dicho se le derivan un montón de ingresos ya pudieron entrar muchachos se supone que sí el silencio es que sí bueno si igual también si uno tiene una página en Google o en My Business o Google mi empresa él se la permite a uno agregar ahí directamente como les como les mostré yo ahorita estoy en Google mi negocio muchas gracias Juan en Google mi negocio ustedes aquí le pueden decir crear anuncio si ya tienen la ficha si esa tarea ya la hicieron listo entonces vamos a continuar vamos a ver este video que cuenta un poco el tipo de cosas que uno puede hacer una cosa muchachos que les recomiendo parte del secreto de que una pauta en Google funcione es que debe ser lo más específica posible es decir si ustedes tienen una clínica veterinaria o si ustedes distribuyen ciertos productos entonces ustedes deberían especificar claramente cuáles son los servicios de la clínica si solo atienden perros si solo atienden gatos si atienden todo tipo de mascotas si tienen servicios de radiología entre más específica sea la publicidad siempre va a funcionar mejor hola a todos soy Carola del equipo Google AdWords y esto es AdWords en menos de 5 minutos Google AdWords es un programa de publicidad online de Google que te permite llegar a nuevos clientes y hacer crecer tu empresa en este video explicaremos cómo AdWords se permite elegir dónde y cuándo se mostrarán tus anuncios ceñirte a un presupuesto que consideres adecuado y supervisar el rendimiento de tus anuncios para poder realizar ajustes y aprovechar así al máximo tu presupuesto publicitario empecemos las palabras claves son una de las principales herramientas para hacer que tus anuncios se muestren a los clientes adecuados las palabras claves son las palabras o frases que debes elegir al configurar una campaña AdWords se trata de los términos que crees que tus clientes potenciales utilizarán para buscar productos o servicios como los tuyos si relacionas estas palabras claves con tus anuncios permitirás que estos se muestren cuando un usuario busque términos similares o visite sitios web de contenido relacionado por ejemplo si añades la palabra clave flores naturales y un usuario busca este término u otro similar tu anuncio podrá aparecer junto a los resultados de búsqueda de ese usuario o bien en sitios web relacionados con flores como podría ser un blog de flores también puedes hacer que tus anuncios aparezcan en las áreas geográficas en las que trabajas para que de esa forma no malgastes dinero en intentar llegar a un usuario que seguramente no sea un cliente tuyo por ejemplo puedes orientar tus anuncios a un área de 15 kilómetros para llegar solo a los usuarios con mayor probabilidad de convertirse en clientes potenciales otra gran función que tenemos con este programa es la capacidad de establecer las horas y los días en los que quieres que se muestren tus anuncios para poder llegar a los clientes cuando es más probable que ellos estén conectados AdWords se permite controlar el presupuesto publicitario tú decides el importe medio que quieres gastar el día para cada campaña y AdWords se encargará de mostrar tus anuncios hasta que se alcance dicho presupuesto gracias a la puja de coste por clic el tipo de puja más usada en AdWords solo tendrás que pagar cuando un usuario haga clic en tu anuncio lo único que tienes que hacer es indicar el máximo que estás dispuesto a pagar por cada clic lo que se denomina puja de coste por clic máximo es posible que tengas que pagar menos que esa cantidad pero nunca más con los informes y datos de rendimiento de AdWords podrás saber qué está funcionando qué no funciona lo que te hará mayor información para realizar ajustes en los anuncios en las palabras claves en las pujas en el presupuesto para de esa forma alcanzar tus objetivos ahora que sabes cómo AdWords puede ayudarte a traer nuevos clientes ¿por qué no lo pruebas? solo tienes que hacer clic en el enlace o en el que hemos incluido en la descripción de YouTube si tienes alguna pregunta sobre Google AdWords públicala en la sección de comentarios para que nuestros expertos puedan ayudarte también puedes enviarnos tus preguntas a través de las redes sociales o participar en los debates de la comunidad AdWords no olvides de suscribirte a nuestro canal entonces muchachos vamos a empezar a hacer una campaña de Google AdWords tienen entonces varios caminos para hacerlo el primero fue el enlace que les pasé aquí entonces ustedes encuentran la descripción general del producto cómo funciona siempre acuérdense que nos está mostrando Google cómo esto es SEM entonces además dice uno que puede hacer generar más visitas al sitio web si lo tiene recibir más llamadas miren que hay otras formas y otros llamados a la acción o aumentar las visitas físicas a un negocio entonces yo tengo una cuenta que creé hace mucho pero para efectos para poder hacer el ejercicio con ustedes paso a paso voy a crear una cuenta real listo entonces vamos a ir por favor se van a ir ustedes aquí a crear un anuncio o a Google Ads cuando yo entro me dice la campaña cuál es tu objetivo publicitario principal Juan José simulemos una campaña para algunos de los productos de ustedes cuéntame por favor uno de los productos al que le claro que sí pues bueno tenemos la línea digamos agrícola pero vamos a hablar de la línea veterinaria entonces la línea veterinaria podemos generar digamos palabras o keywords como tú decías para o palabras claves con lo que la gente asocia entonces puede por ejemplo estar en torno a la solución o al problema podríamos poner no sé pulgas garrapatas antiparasitarios hagamos un ejercicio me diste varias palabras me diste pulgas garrapatas y antiparasitarios listo entonces aquí como para saber por dónde nos vamos a ir o por sanidad animal podemos manejar palabras en torno a eso como temas relacionados con los cuales la gente nos podría buscar o encontrar más fácil entonces Google tiene un producto que yo utilizo mucho yo soy fan de Google ya les conté que se llama Google Trends ¿cierto? entonces en Google Trends señores ustedes van a entrar allá si quieren vamos a entender un poco cómo es la tendencia de esas palabras en Colombia se los voy a poner aquí ya en el chat para que ustedes entren entonces en Google Trends me voy a meter al menú tipo sánduche y le voy a decir que me explore que me explore un término garrapatas me dijiste garrapatas pulgas no sé bueno antiparasitario garrapata pulga bueno entre otros temas de sanidad garrapatas pulgas antiparasitarios antiparasitarios no lo busca nadie de pronto es como muy técnico te parece muy técnico claro mira es que mira aquí entonces entonces señores esto que me muestra yo aquí puedo segmentar esta vaina y quiero entender cómo busca la gente en Colombia porque definitivamente hay un tema cultural que prima sobre cualquier cosa de estas cierto entonces yo quiero entender en Colombia cómo buscan garrapatas pulgas antiparasitarios para pensar en cuáles serán esos términos que yo debo escoger pulgas es un término muy buscado pero entonces qué tal si le ponemos voy a jugar aquí con esto pulgas perros le voy a poner el perro a ver gracias Claudia pulgas perros no es tan buscado como pulgas y antiparasitarios miren entonces esto que me muestra una tendencia a lo largo del tiempo en Colombia en los últimos 12 meses o puedo decirle yo aquí búsqueme esta palabra en los últimos 30 días por ejemplo ahorita lo que yo les decía con el tema de la pandemia se ha cambiado la oferta y la demanda entonces hay cosas que la gente está buscando más en este momento si hoy hiciéramos una búsqueda que no es del concepto de esta clase pero si hiciéramos una búsqueda de marketing digital está disparado en el último trimestre por eso están ustedes aquí por eso estoy yo aquí gracias a distribuciones el Ruiz y a Bayer estamos nosotros aquí compartiendo este espacio porque lo digital se ha vuelto en una necesidad entonces yo podría dejar esto para los 12 meses entonces pulgas antipulgas ese término será buscado no sé no tengo ni idea antipulgas no muy poquito entonces señores estas herramientas le ayudan a uno a entender cuáles deberían ser las palabras clave y entender lo que más busca la gente entonces eso es como lo primero entonces listo Juan José vamos a atacar el tema de pulgas garrapatas o parásitos quitemos esto parásitos pulgas perros no pulgas gatos vamos a ver un término de pronto que peluquería pulgas intestinales la pulga la pulga la reina la pulga la reina y la garrapata la virreina sí así es entonces miren que empezamos a encontrar unos términos unos términos chéveres que estaba diciendo claudia otro término por allá súper súper técnico no gusanos intestinales no técnico gusano no no bueno entonces voy a quitar voy a quitar este último pulgas gatos entonces quitar gusanos intestinales o parásitos parásitos ¿qué tal castraciones? miren parásitos claro claudia ese también podría ser pero entonces miren ojo pues con el ejercicio cuando uno hace una campaña publicitaria uno le tiene que poner foco no vamos a hablar de todo vamos a hablar de las soluciones para las pulgas de los perros y vamos a promocionar un producto que yo no me le sé los nombres ustedes ahorita me van a dar los nombres pero mira claudia cuando tú dijiste gusanos intestinales yo puse más bien parásitos y mira el término de parásitos cómo es de buscado se va dando la mano con garrapatas y con pulgas entonces voy a quitar este antipulgas y voy a poner en su lugar este que me dices porque solamente se pueden cinco gusanos intestinales sí gusanos intestinales o gusanos internos gusanos intestinales no no están buscados gusanos internos busquemos gusanos internos gusanos internos menos 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 pero bueno aquí ya tenemos algunas palabras clave y entonces trabajemos alrededor de de las pulgas y las garrapatas en sus mascotas cierto entonces ahí ya tendríamos pulgas, garrapatas y hasta los parásitos ahí tenemos unas palabras clave bien chéveres para trabajar entonces señores nos vamos a ir y ustedes deben estar aquí entonces dice ¿cuál es el objetivo publicitario principal? que los llamen que obtengan ventas en su sitio web supongamos que no tenemos sitio web supongamos que no tenemos yo quiero recibir en este momento más llamadas porque además tengo mi local cerrado hasta que el gobierno no me deje abrir del todo entonces les vamos a decir que lo que queremos aquí es recibir más llamadas telefónicas siguiente solo para efectos de este ejercicio voy a Juan José voy a poner aquí el sitio web de distribuciones El Ruiz ¿te parece? perfecto muchas gracias nombre de la empresa entonces le voy a decir distribuciones El distribuciones agrícola de pronto pues para oh sí listo listo sitio web está como www.agricoladelruiz.com y le voy a dar siguiente entonces ya miren primer paso ya dijimos quién era la empresa me dice bueno vamos a definir en este momento la audiencia de esa empresa por defecto él me dice que esta publicidad va a salir en Colombia y dice en Colombia el tamaño de la audiencia potencial es como de 27 millones de personas al mes pero yo podría segmentar esto más pongámoslo solo para eje cafetero sí eje cafetero entonces puede ser manizales y porque él me ubica donde estoy y digo yo en un radio de acción que me coja hasta Armenia y 70 kilómetros a la redonda y miren que automáticamente me baja esa audiencia a 3 millones 740 mil ese es el alcance listo cuál es la dirección de la empresa en manizales yo no sé cuál es calle 26 calle 26 16 16 número 19 55 listo listo manizales caldas colombia listo con este radio de acción perfecto siguiente ya segmentamos geográficamente y empezamos entonces miren lo que él hace como le dimos un sitio web él me empieza a sugerir palabras clave fertilizantes agrícolas porque esa es la otra línea pero entonces nosotros aquí como vamos a hablar es de veterinarias entonces ya tenemos unos términos clave muy precisos donde están las pulgas cómo matar pulgas cómo eliminar entonces aquí si le volvemos a poner pulgas miremos a ver qué más nos sale pulgas en casa no pulgas pastillas pastillas para pulgas de perros quitemos fertilizantes agrícolas como para que no nos esa nos la trajo por el sitio web pastillas de pulgas para perros garrapatas fue el otro que encontramos ¿no es cierto? fumigar garrapatas pastillas para pulgas y garrapatas de perros miren que él me empieza a sugerir palabras es muy importante uno ponerle una cantidad de términos clave importante para que él balancee entonces el valor del click seguramente va a salir de acuerdo con lo que sea buscado más o menos buscado y más o menos demandado es un tema de oferta y demanda pastillas no qué más le ponemos a esto aquí señores pulgas solo pulgas pulgas garrapatas y cuál fue el otro y parásitos ¿no es cierto? parásitos en perros o en gatos garrapatas en perros miren que cada palabra es una palabra distinta una cosa una palabra es como matar pulgas pastillas para pulgas de perros pastillas y para pulgas añadamos otra pulgas gatos pastillas pulgas gatos cómo eliminar pulgas en gatos entonces que cuando la gente haga la consulta cómo eliminar las pulgas en el gato aparezca el producto que vamos a ofrecer listo y me muestra aquí otro eliminar pulgas me va mostrando otras antipulgas para perros pulgas en perros yo creo que quedémonos con eso dime listo siguiente y ahora si me dice bueno redactemos el anuncio ojo pues señores entonces uno tiene tres campos para redactar el anuncio título 1 título 2 y título 3 un sitio web y dos renglones de descripción los tamaños son el tamaño del título 1 30 caracteres tamaño del título 2 30 y del título 3 30 y la descripción tenemos que pensar en descripciones hasta de 90 caracteres ojo un título y una descripción es como un buen vendedor parado en la puerta invitando a entrar es supremamente clave que entonces uno ponga entre el título y la descripción cosas como las siguientes primero ubicación geográfica porque si bien a uno google normalmente le muestra lo que está cerquita de su área de influencia eso lo hace google pensemos en lo que pasa cuando uno está haciendo una búsqueda yo creo que a todos nos ha pasado es más particularmente a mí me pasó buscando un producto para un gato en enero mi marido se quedó cuidando un gato de la sobrina y el gato es súper esquivo súper agresivo y el gato estaba muy agresivo cada que mi marido iba a darle vuelta entonces empecé a buscar productos en una clínica veterinaria nos sugirieron una marca y empecé a buscar esa marca y yo no la encontraba y no la encontré y no la encontré y de pronto caía un sitio web pero yo no entendía si ese producto estaba en Colombia o era fuera de Colombia terminé pidiéndolo ahí y me llegó como dos meses después llegó primero la sobrina que el producto entonces es muy importante que siempre se haya georreferenciación y miren que lo otro que pasa es que uno aquí tiene un carácter que se para entonces normalmente uno que debe poner primero el nombre del negocio el nombre del negocio va por delante distribuciones agrícolas el ruiz ¿no es cierto? uy me peleé distribuciones el ruiz dejémoslo en el ruiz porque no me alcanzan los caracteres título 2 entonces yo aquí puedo poner manizales le puedo poner este separador este separadorcito vertical se utiliza mucho en los títulos y se llama el carácter pipe es este palito que tienen los teclados manizales y le voy a poner aquí el carácter pipe hereira en Armenia también están sí señor Armenia se llega listo sí también tenemos en Armenia listo básicamente la distribución es Antioquia y Eje Cafetero listo para el caso del ejemplo como cogimos Eje Cafetero pues dejémoslo nomás distribuciones el ruiz manizales pereira Armenia y en el título 3 podemos poner las palabras clave que estábamos buscando que estábamos que pretendíamos posicionar entonces lo podemos poner de una manera genérica productos todo en productos veterinarios así empieza entonces él me empieza a dar una vista previa de mi anuncio cómo va a lucir la descripción tenemos 90 caracteres entonces ahora sí nos vamos a derramar aquí en prosa hablando de las garrapatas los antiparasitarios sí cómo llama el producto advantage para control de pudra el mejor producto para parásitos y pulgas sí para pulgas para pulgas para el otro advocate para la desparasitación completa ok que es controla pulgas ácaros y parásitos internos y listo señores entonces uno dice dónde quiere mandar los clics de este anuncio a un sitio web en este caso como le metimos sitio web pues él lo pone ahí pero uno podría decirle que lo mande por ejemplo a un enlace de whatsapp resulta que ustedes no tienen se acuerdan que hace ocho días hace ocho días les enseñé a crear el enlace ¿no es cierto? entonces uno podría aquí decir les enseñé o lo soñé de claudia yo no me acuerdo sí si viste las pausas listo entonces muy sencillo supongamos que vamos a poner aquí el whatsapp de juan jose o apunto mi juan jose tu celular por favor 320 664 664 3917 3917 listo entonces me voy a ir a copiar esta vaina me voy a ir a copiarlo aquí tengo por acá y le digo que lo voy a mandar al whatsapp de juan jose mejor listo ve y no me lo está cogiendo ¿por qué no me lo estará cogiendo? sí ya ya me lo cogió listo no tengo sitio web lo que necesito es que me hablen por whatsapp inmediatamente y cuando la gente entre a whatsapp como hace ocho días aprendimos a crear todo el perfil en whatsapp business van a ver nuestra marca y van a ver el resto y le digo aquí siguiente señores ya aquí estamos en lo último ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a poner que nos llamaran? entonces ya por defecto dice así se va a ver esto en un móvil y desde el móvil está el llamado a la acción para llamar entonces distribuciones del Ruiz Marisales Pereira Armenia todo en productos veterinarios Advantes de Bayer el mejor producto para pulgas aquí me faltó un punto Advoqued de Bayer para la desparasitación completa el que quiera más que le pique en caña breve ¿sí o no? siguiente en siguiente ya le vamos a dar aquí el presupuesto entonces uno dice ¿cuánto voy a invertir? yo puedo decir voy a invertir por día o voy a invertir en todo el presupuesto voy a introducir un presupuesto propio yo voy a invertir 20 mil pesos entonces él me dice bueno si introduce 20 mil pesos va a estar como bajito pero pues bueno está bien no hay problema 20 mil por día y al mes máximo me voy a gastar 600 mil pesos entonces yo puedo básicamente jugar con el presupuesto y cambiar con el presupuesto y jugar con el presupuesto y aquí pues yo escojo las distintas monedas cuando le doy siguiente entonces me dice bueno vamos a revisar ahora sí todo el rendimiento estimado porque como ya le dimos una segmentación es que usted lo van a ver más o menos va a tener entre 266 mil y 443 mil impresiones en un mes eso es lo que lo van a ver pero acuérdense que Google no cobra porque lo vean a uno así como hacíamos el ejercicio ahora Google no le está cobrando a esta gente porque nosotros hubiéramos visto esta vaina bueno la ubicación quedó así este fue el presupuesto como máximo me voy a gastar esta plata no yo necesito editar esto déjemoslo así para efectos del ejercicio listo y listo estos fueron los temas y las palabras clave y así va a correr el anuncio si yo aquí le doy siguiente él se va a ir a pedirme los datos del pago la tarjeta de crédito entonces ya me dice bueno denme los datos de facturación señores esto es Google Ads en realidad es muy sencillo como decía Juan José ahorita es un producto que uno pega acá y no tiene que hacer esa inversión o sea yo simplemente estaba simulando esos valores uno puede decir oiga yo por día tengo 10 mil pesos ¿cierto? vale mucho la pena como ustedes van a configurar o ya tienen configurada la ficha de Google Mi Negocio entonces en Google Mi Negocio ustedes pueden desde acá reclamar esa publicidad que ya Google Mi Negocio les está dando y empezar a cacharrear con esta vaina preguntas señores ¿todo claro? nos vamos con el siguiente producto con Facebook Ads bueno sigamos pues hoy están muy callados les está haciendo daño el viernes el cansancio el cansancio del viernes bueno entonces Facebook Ads es un producto de publicidad no solamente de Facebook también es un producto de Instagram acuérdense que Facebook es el dueño de Instagram y de WhatsApp y no sé si les conté la semana pasada que WhatsApp particularmente en Brasil ya está probando el botón de pagos desde WhatsApp WhatsApp se viene con una serie de cambios y con una serie de cosas que prontico se va a volver en un canal bastante relevante entonces señores cuando yo hago una campaña publicitaria pues yo lo primero que necesito es una página porque yo la publicidad la asocio a una página y entonces miren que esta estructura de que vemos aquí incluso es muy parecida a la misma estructura que maneja Google yo tengo una cuenta yo tengo una cuenta de Facebook tengo una página hago una campaña esa campaña tiene un grupo de anuncios particularmente para Google ese grupo de anuncios puede tener varios anuncios con varias palabras clave entre más específico sea yo mejor entonces ahora cuando estábamos haciendo el ejercicio Claudia tú por ejemplo proponías peluquería canina ese sería otro grupo de anuncios lo que tenga que ver con la peluquería canina ¿si ves? entonces uno por eso es que tiene que coger y especializarse y si miramos esta estructura esta estructura es muy parecida a la estructura que yo les estoy mostrando que tiene Facebook campaña conjunto de anuncios y anuncios y entonces esto tiene unos objetivos los objetivos ya vamos a ir a hacer un anuncio en Facebook básicamente están alrededor del famoso embudo del que estamos hablando desde la semana pasada reconocimiento consideración y conversión en la parte de reconocimiento o sea todo el awareness que me vean que me vean que me vean que me conozcan entonces están campañas alrededor del reconocimiento de una marca o del alcance en la parte de consideración yo puedo tener tráfico a mi sitio web puedo tener un objetivo tráfico es que vayan a mi sitio web esta campaña está enfocada para que vayan a mi sitio web tengo una interacción necesito que conversen en esta publicación otro perdón otro objetivo de consideración que esa es la parte de la mitad del embudo del famoso engagement del que tanto hemos hablado cuando la gente tiene una aplicación compra publicidad enfocada a que le instalen en la aplicación otro objetivo de consideración es que un video se reproduzca muchas veces entonces yo puedo tener acuérdense que toda la parte gráfica y los videos particularmente mueven mucho la fibra con el tema de las mascotas entonces uno puede pensar en unos videos muy bellos y poner a la gente a votar corriente en torno en torno al video de las mascotas y se acuerdan que ahorita les dije que uno también podía comprar clientes potenciales facebook tiene un objetivo que es generación de clientes potenciales mensajes es la publicidad que va dirigida particularmente al messenger de facebook y en la parte de abajo del embudo en la conversión entonces tenemos conversiones ventas del catálogo acuérdense que a ustedes les enseñaron en la otra capacitación de bayern con el profe andrés era que se llamaba claudia si señor con el profe andrés de medellín él les enseñó a crear su catálogo de productos en facebook y otro objetivo de conversión así como lo tiene google son las visitas en el negocio entonces acuérdense que ese embudo va a estar presente en absolutamente todos los escenarios entonces vamos a ir a empezar a hacer un anuncio me voy a meter a mi facebook cerremos esto cerremos todo esto ya google quedó atrás por favor vayan entrando conmigo miren entonces que hay un símbolo de más yo no sé si ya todos tienen la interfaz nueva les voy a hacer aquí consideraciones generales la primera nunca bajo ninguna circunstancia cuando uno administra una página va a haber cosas de este estilo yo por ejemplo administro la página de la patria perdón cierro la puerta tengo tengo un segundo nunca bajo ninguna circunstancia vayan a hacerle clic a promocionar una publicación porque no se debe hacer eso no se debe hacer porque si ustedes hacen clic ahí en promocionar publicación facebook es decir les va a salir más costosa la publicidad porque ustedes lo ideal es que aprendan a segmentar que aprendan a seleccionar el objetivo y con eso están optimizando en últimas el bolsillo es muy sencillo segunda regla de oro algo que no se debe hacer hay quienes yo no sé si aquí hay muchos millennials los millennials son de hacerlo todo en el celular y claro hay una aplicación que se llama el administrador de anuncios el administrador de anuncios de facebook y ustedes desde ahí podrían crear los anuncios la interfaz es mucho más limitada en el celular entonces si ustedes quieren hacer una buena campaña tómense la molestia de sentarse en su computador y hacerlo el paso a paso como lo vamos a hacer en este momento listo entonces yo estoy en mi página de inicio listo ustedes ya son administradores de páginas le vamos a decir más crear y entonces facebook me dice usted que quiere crear una publicación una historia un acontecimiento una página ustedes por aquí debieron haber creado ya su página o un anuncio entonces yo le voy a decir quiero crear un anuncio y facebook me lleva para esa pantalla donde yo voy a empezar a definir los objetivos entonces supongamos Claudia pregunta advantage es un producto nuevo de Bayer no incluso fue el primer producto antipulas que llegó al mercado en pipeta ok entonces aquí no se supone que es un producto muy reconocido no es cierto si ya de tradición listo entonces como ya es un producto de tradición no nos vamos a enfocar ni en reconocimiento ni en alcance podríamos pensar entonces en hacer una publicidad donde el objetivo sea la interacción entonces podríamos pensar en hacer una pieza donde uno le pregunte a la gente oiga y usted con qué desparasita a sus gatos usted con qué desparasita a sus perros entonces pensemos que esto va a ser una pieza con un foco de interacción ese es el objetivo esto es nuevo esta categoría de anuncios especiales es nueva ah ustedes vieron por cierto el boicot que le están haciendo los anunciantes a Facebook maravilloso ¿no? o no les parece maravilloso básicamente el tema es que Facebook se ha hecho el de la oreja mocha con la censura de contenidos que eventualmente pueden ser contenidos falsos y que casi siempre tienen tintes políticos o tintes religiosos o tintes que de alguna manera generan algún tipo de discriminación o algún tipo de parcialización o inclusive de falsedad y la semana pasada un montón de empresas entre ellas Unilever le dijo a Facebook oiga Facebook si usted no se pone serio en realidad asumiendo posiciones y bloqueando contenidos porque Facebook se lavaba las manos diciendo que en aras de la libertad de expresión ellos no iban a regular nada entonces ya se le quitaron un montón de anunciantes y en un fin de semana perdió en la bolsa el 7% del valor de su empresa no sé si se dieron cuenta bueno muchachos entonces les vamos a decir que el objetivo de esta campaña es un objetivo de interacción vamos a hacer una campaña básica sin embargo quiero que sepan un concepto ahorita en los recursos les voy a dejar unas cosas muy interesantes pero hay un concepto que se llaman las pruebas A-B las pruebas A-B son tal y como se llaman ahí unos test donde uno podría probar dos piezas publicitarias ejemplo una con un perro otra con un gato por decir alguna cosa entonces la prueba A-B básicamente lo que hace es que mide Facebook mide automáticamente uno crea campañas con pruebas A-B y las pruebas como son pruebas nunca se harán durante más de una semana sino que se hacen por un día dos días o máximo una semana pero no son gratis uno tiene que invertir un presupuesto entonces yo digo me voy a gastar 10 mil pesos 20 mil pesos hoy en las pruebas A-B 10 mil en la pieza A 10 mil en la pieza B y Facebook le identifica a uno cuál es la pieza que tiene en este caso como es un objetivo de interacción cuál pieza tuvo más interacción entonces esto es una cosa súper chévere súper chévere que vale la pena cacharrearle uno puede hacer pruebas A-B no solamente con la con la pieza publicitaria sino por ejemplo con la segmentación porque ahorita vamos a empezar a segmentar entonces yo voy a decir que esta campaña tiene un presupuesto total de 400 mil pesos no tengo más plata no tengo más plata y le voy a decir continuar listo por defecto entonces miren lo que va apareciendo a mano derecha está el alcance así como Facebook Google nos decía usted va a llegar más o menos a tanta gente entonces dice el alcance de esta publicación es de 34 millones ¿qué quiere decir eso? que en Colombia que es donde tenemos la segmentación en Colombia el alcance es de 34 millones de cuentas porque eso es lo que hay en Facebook entonces yo aquí voy a empezar a segmentar esta vaina y voy a editar le digo no yo no quiero esta vaina para todo Colombia yo la quiero para Manizales la quiero para Pereira y la quiero para Armenia entonces miren que paso de tener un alcance potencial de 34 millones a un alcance de 1 millón 700 mil personas entonces esa es la primera segmentación la geográfica es la más básica la edad estos anuncios sí pueden ser desde los 18 años hasta los 65 digamos que está perfecto y el sexo puede ser todos los todos los géneros y aquí hay una cosa que se llama segmentación detallada señores ojo ahí es donde ustedes tienen que poner la lupa editar porque aquí empiezo a tener información acerca de los intereses y del comportamiento de los usuarios entonces yo aquí diría yo aquí diría que me muestre o puedo hacer lo siguiente miren lo que va a hacer yo tengo dos opciones me puedo ir a explorar o le puedo decir no pues muéstreme a los que tengan mascotas me dicen usted que quiere personas que tengan intereses en mascotas y que estén en esa zona geográfica sí yo quiero eso miren que entonces que ya ese millón setecientos se me bajó un millón y yo aquí podría decir personas que tengan intereses en gatos sí en gatos en gatos y en perros listo pero si yo hago lo siguiente señores y yo le digo aquí explorar miren el montón de datos tan maravillosos que tengo empiezo a tener que para el ejemplo nuestro pues de pronto no aplica pero empiezo a tener unas posibilidades de segmentación muy clave puedo explorar entonces características de educación puedo decirle lléguenle con esta campaña publicitaria a quienes tengan tal nivel de formación es irrelevante para nuestro ejemplo a quienes estén en tal campo de estudio y lo escribo obviamente no necesariamente esto es para veterinarios o sea ustedes son veterinarios ustedes ofrecen productos a personas que tengan intereses en mascotas puedo buscar también escuelas o puedo incluso decir personas que se hayan graduado en tal año porque es que como a facebook les estamos dando un montón de información facebook nos pregunta oiga cuál es su película favorita cuál es su libro favorito y quién es su hijo quién es su primo y nos pregunta y nos pregunta y le empezamos a dar y a dar y a dar y a dar información entonces listo aquí no aplica educación en información financiera esto aplica en este momento para eeuu es muy chévere porque entonces uno puede inclusive decir yo quiero llegar con esta campaña a gente que tenga ingresos entre tanto y tanto qué pasa en colombia todavía no se utiliza muy bien el tema de los códigos postales pero con el código postal se sabe el estrato de la gente así de sencillo voy a cerrar esto acontecimientos importantes que sean amigos de personas recién comprometidas personas recién casadas entonces ahí es yo me acuerdo que cuando yo iba a cumplir yo tengo 51 años cuando yo iba a cumplir 50 años a mí me salía todos los días en facebook la publicidad de una berraca camiseta de 50 50 50 50 ¿cómo me llegaba? pues porque facebook sabía que yo próximamente iba a cumplir años iba a cumplir 50 años y entonces tengo también dentro de acontecimientos importantes pasa lo mismo el tema de aniversario el tema de los cumpleaños y empiezo a tener otro montón de datos este era el que me iba a aparecer a mí con los 50 lejos de la ciudad de origen lejos de la familia mudanza reciente nueva relación y empiezo a tener un montón de datos súper interesantes también podría entonces aquí conocer datos donde uno dice y que sean papás de niños con entonces supongamos que ustedes venden mascotas en este momento bueno en este momento y en todos los momentos la mejor compañía para uno siempre será una mascota ustedes ya saben que yo tengo gato pero cuando tienen niños pequeños en este momento de pandemia donde están no están socializando qué mejor que una mascota para los niños entonces ustedes podrían ahí si estuvieran pensando en una campaña donde vendan mascotas llegarles a papás con niños entre los 3 y los 5 años entre los tales y tantos años qué más información hay aquí inclusive la información como a Facebook le chismoseamos todo oiga y como es su situación sentimental no pues es que yo estoy separada o yo estoy casada o yo tatatatatatatata entonces gente por situación sentimental que para nuestro ejemplo no aplica nuevamente aparecen acontecimientos importantes esto ya lo habíamos explorado ah perdón es que me devolví en trabajo Uno puede buscar personas, como a Facebook también le decimos las empresas. Entonces uno puede buscar, muéstrame la gente de Bayer que está en Facebook, que aparece ahí. Y por sectores económicos, gente que sea de tal sector. Entonces, si por ejemplo Juan José fuera a hacer una publicidad solamente en temas de agricultura y de veterinaria, pues se viene para algunos productos nuevos, pues viene y selecciona estos productos. Y miren que en cada parte le muestra a uno cuál es el tamaño, cuánta gente hay de Colombia que pertenezca a esos sectores. Si ven al lado, siempre va apareciendo. Bueno, listo. Con esto terminaríamos aquí la parte demográfica. En la parte de intereses empiezan a aparecer otro montón de cosas. Intereses relacionados con comida y bebida, que no aplica para nuestro ejemplo, pero como para que se hagan una idea, entonces aparecen todas las bebidas, todas las comidas. Entonces uno puede segmentar esto. Y recuerden, muchachos, el éxito de una campaña publicitaria radica en lo bien segmentada que esté. Comida, bebida, restaurantes, deportes al aire libre, entretenimiento. Entonces, en entretenimiento hay un montón de cosas súper chéveres que uno puede segmentar. Lo mismo en compras y moda, deportes al aire libre, familia y relaciones. Entonces, no, es que yo quiero particularmente, normalmente las familias o los solteros son los que tienen mascotas. Fitness y bienestar, negocios e industria, pasatiempos, tecnología. Y en comportamientos, yo puedo tener un montón. Perdón, yo no me acuerdo por qué partes que están aquí, las mascotas. Que no las he encontrado explícitamente. Mascotas, véalas aquí. Pasatiempos y actividades mascotas. Que les interese, ¿qué? Los gatos, los perros, alimentos para mascotas. Entonces empiezo a poner yo aquí lo que, lo que deba poner. Está por, 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 comportamiento, perdón, intereses, pasatiempos y actividades. Listo. Y en comportamientos aparecen otro montón de cosas. Relacionadas con la actividad digital, que tanto navegan, si tienen celular, si tienen, cómo es su comportamiento. En Facebook, que tanto usan Facebook. Hay comportamiento relacionado con afinidad multicultural. Este aplica particularmente para Estados Unidos. Comportamiento de compra. Compradores que interactuaron. Personas que hicieron clic en un botón de llamado a la acción la semana pasada. Sí, a mí me interesa llegarle a la gente que compra. Y miren que aquí me subió el alcance a 100,000. Expatriados, bueno, aquí ya es un tema. Usuarios de dispositivo móvil. Y aquí hay un comportamiento de viajes que aplica, pues, para otros segmentos. Pero entonces miren la cantidad de variables tan maravillosas que uno tiene. Ahora bien, señores, en Google Ads, ahorita vimos la, digamos que la interfaz sencilla. Dentro de los recursos que yo les voy a dejar, hay algunas partes donde ustedes pueden profundizar. En Google uno puede hacer una segmentación muy parecida a esta. Listo. Me voy a ir con este público. Preguntas de la segmentación de público, ¿no? Claro. Bueno. La ubicación. ¿Qué es la ubicación? ¿Dónde quiero que se muestren mis anuncios? Uno podría decirle a esto ubicación manual. ¿Yo qué les recomiendo? Siempre dejen que Facebook corra la ubicación del anuncio de manera natural. Es decir, Facebook va a correr la ubicación, quien sea en Facebook, en Instagram, en historias de Facebook, en historias de Instagram, en el Messenger. Entonces, dejemos que Facebook haga esa vaina. Y que Facebook también controle y optimice el presupuesto. Entonces, le vamos a dar aquí fecha de esos 400,000 pesos. Yo le digo que voy a empezar a correrlos el 4 de julio y voy a ir con ellos hasta el 31 de julio. Listo. Le voy a dar continuar. Miren cómo voy en mi barra izquierda. Ya seleccionamos la categoría del anuncio, el objetivo, el público, la ubicación. Y ahora sí me voy a ir a personalizar el anuncio. Le voy a dar continuar. ¿Qué es muy importante? Entonces, lo primero es que uno selecciona la identidad. ¿Listo? Uno selecciona la identidad. La identidad es en qué página. Yo administro varias páginas. Supongamos, voy a dejar esto como si lo fuera a correr en la página de La Patria. Y me voy a ir a crear un anuncio. Me dice, bueno, ¿cuál va a ser el anuncio? Una sola imagen. Listo. Una sola imagen. Y vamos a agregar el contenido de multimedia. Y entonces, aquí vengo y selecciono una imagen. ¿De dónde me está cogiendo él esto? De la galería de imágenes que yo tengo en mi Facebook guardada. Pues yo sé que esto, estoy tratando de buscar a ver si hay un perro o un gato. Supongamos que esta es nuestra imagen. Esto es lo más parecido a mascotas de lo que tenemos aquí. Entonces dice, listo. El anuncio uno. Vean ese pájaro como un gato. Consideraciones importantes con respecto a las imágenes. Es muy importante. Facebook recomienda que las imágenes que uno suba sean cuadradas. Entonces, si ustedes se van y hacen previamente una publicación, la pueden hacer en Canva como lo veíamos hace ocho días. Es muy importante. Entonces, el tamaño de esa imagen va a salir como una imagen cuadrada. Y otra cosa que es muy clave, señores, los anuncios ojalá no tengan ningún texto o muy poco texto. Resulta que Facebook, si el área de una imagen tiene más del 20% de texto, Facebook me va a decir, señor, yo se la subo, pero bajo su responsabilidad. Porque es probable que no se la muestre mucho. Porque ellos sugieren que los anuncios sean lo más limpios posibles en cuanto a texto se refiere. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque es que uno, finalmente, uno puede en los espacios de descripción, que es lo que ya vamos a llenar, en los espacios de descripción de texto, ahí es donde uno pone la información. Entonces, miren. Listo, ya tenemos imagen. Esa imagen la podría llegar a convertir en video. Esas son modificaciones que ha hecho Facebook. Texto principal. Entonces, aquí vamos a poner nuevamente. Cuéntanos. Como desparasitas. Y miren que yo voy teniendo el preview. Desparasitas. Desparas a tu mascota. Entre las respuestas. Entre quienes respondan. Acuérdense que esto es una pieza de interacción. Riffaremos un advantage. Advantage. Advantage es que se llama Claudia, ¿correcto? Sí, señora. Advantage. Listo. De vaya. Listo. Él me va mostrando cómo se ve esa publicación. Con botón de llamado a la acción o sin botón. Oiga, yo quiero un botón de llamado a la acción. Y se acuerdan del famoso WhatsApp, ¿no? A mí me parece que el WhatsApp es una dicha. Sí, venga, ¿sabe qué? Mándeme un mensaje a WhatsApp. Ese es el botón de llamado a la acción que yo le voy a poner. Previamente, ustedes tuvieron que haber, en la página, en la configuración de la página, ustedes tuvieron que haber enlazado esa página con su línea de WhatsApp. Pero eso se puede hacer. Es que no necesitamos tener ni siquiera sitio web, señores. Listo. Entonces, ¿qué más les quiero mostrar? Esta pieza está súper sencilla. ¿Qué más me muestra esto? Entonces, me muestra un texto principal. Y miren que me muestra la ubicación del anuncio. Dice, mire, el anuncio en Facebook, así se va a ver en la sección de noticias del celular. Pero en las noticias del computador, ve, no me la cargan las noticias del computador tan raro. ¿Qué tendrá de raro? Ah, ya sé por qué. Por el llamado a la acción. ¿Por qué le pusimos enviar mensaje a WhatsApp? Entonces, solamente se va a ver en dónde. En móviles, señores. Entonces, le voy a dejar aquí otro botón. Cotizar. Cotizar. Y aquí, entonces, pondríamos una URL de donde vayamos a mandar. ¿Cómo es que se llama la página de distribuciones? ¿Triple W qué? Distribuciones. Agrícolas del Ruiz. Gracias, querida. Agrícolas o distribuciones. Distribuciones Agrícolas del Ruiz. El Ruiz. El Ruiz.com, ¿cierto? No, esa no es. Ahí. Pero ya lo ubicamos. Ya, Agrícolas del Ruiz. Ay, yo no estaba tan loca. Elisa, te estaban haciendo una pregunta por el chat. Señora, qué pena. Pregunten con micrófono porque a veces no estoy. Siempre que pauto en Facebook, me sale en Instagram también. O debo pautar en ambas. No, Gladys, maravilloso. La idea es que no importa. Así, incluso así, tú no tengas cuenta en Instagram. Maravilloso porque es que uno en últimas que espera. Uno lo que espera es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por eso era que yo te decía ahorita que cuando tú pongas las ubicaciones, las pongas automáticas. Facebook distribuye esa vaina de acuerdo con los datos que tenga. ¿Listo? Bueno. Entonces, me voy a devolver para acá, para nuestra campaña que está aquí. Y aquí voy a poner la URL del sitio. ¿Cierto? Cotice aquí. Listo. Supongamos que así va a quedar. Y el botón es cotizar. Listo. Y si le doy cotizar, pues se va a ir al sitio del Ruiz. Bueno, muchachos. Entonces, sección de noticias del celular, sección de noticias del computador, en los artículos instantáneos de Facebook. Video. No aplica aquí porque no creamos video. Y esto es en Facebook. En Instagram, ¿cómo se va a ver la publicidad? Así se va a ver en el feed de Instagram. Cuéntanos cómo es, parecitas a tu mascota. Así se va a ver en el explorar de Instagram. Así se va a ver. Video no aplica. Y en las, no, no aplico aquí también para las redes de audiencias de Facebook. Entonces, muchachos, ya con esto tendríamos todo. Si yo le doy confirmar, no le puedo dar confirmar porque yo ahí tengo la tarjeta de crédito de la patria. Pero si yo le doy confirmar, él se va a ir y va a poner a correr la campaña. No sin antes hacer una verificación. Porque la verificación él la hace previamente de que el contenido sea apropiado, que el contenido sea apto. Pero a mí la verdad es que no más una vez Facebook no me dejó pasar una campaña. Y era una campaña que estaba relacionada con Guardiente Antioqueño y el periódico Cube. Entonces, la foto era una foto de una niña muy linda, pero una foto un poquito sugestiva, con un vestido rojo pegado sentada en la barra de un bar. Y Facebook no me admitió esa imagen. Nunca pudimos poner a correr eso. Entonces, señores, esto es publicidad. Esto, la verdad, es que no es que sea muy difícil. Es de cogerle el tiro, es de segmentar muy bien. El éxito de los anuncios es que estén muy bien segmentados. Y acuérdense, nunca, nunca le digan promocionar una publicación. Creen un anuncio de cero. Preguntas. Al final de la pauta, uno empieza a tener unos informes de este estilo. Uno puede saber a cuántas personas llegó, cuántas personas interactuaron, quiénes, si fueron hombres, si fueron mujeres, dónde estaban ubicados, si en Facebook, si en Instagram, de acuerdo con las ubicaciones. Y cómo fue la entrega, si fue en móvil, si fue en desktop. Y esto es una imagen que les traje de las pruebas A.B. Cuando uno hace pruebas A.B., digamos, en este caso, yo había pautado, yo me gasté 100,000 pesos haciendo una pauta con tres imágenes distintas. Y al final del resultado, esto fue lo que me dijo Facebook. Oiga, su prueba, en su prueba, el ganador fue el anuncio B. Porque es el anuncio que tuvo más interacción, por lo tanto, es el anuncio que tuvo menos costo por clic. Entonces, estas son las pruebas A.B., señores. Si no hay preguntas, sigamos con recursos. En los recursos que les traigo, les traigo lo siguiente. Primero, como ya les había contado, hay unas capacitaciones súper valiosas de Crece con Google en Casa, particularmente esta que les dejo aquí, es una que se llama Principios Básicos de Google Ads. Entonces, es un poco el resumen de lo que estamos viendo hoy acá. Segundo recurso que les traigo, para los que se quieran volver los más expertos y los regomosos del Google Ads, que es muy complejo en realidad, aquí les dejo unos cursos de Google donde ustedes van a poder aprender, esto es de mucho cacharreo, eso sí les digo, todo lo que tiene que ver con publicidad en Google. El otro recurso que les tengo es el de Facebook for Business. En Facebook for Business, señores, está el enlace de capacitación, donde en Aprendizaje Online están todos los cursos de Facebook Blueprint, donde están los cursos de Facebook, de Instagram y de Messenger. Yo creo que si ustedes utilizan mucho estos canales, están casi que obligados a hacerlos para que entiendan las posibilidades que tienen, no solo de configuración, sino de pauta publicitaria, porque creo que ya les ha ido quedando claro que la mesa no puede estar coja, la mesa de esas tres patas de los medios propios, los medios pagados y los medios ganados no puede estar coja, y entonces hay que aprender a hacer también los anuncios publicitarios. Entonces, esta es la plataforma de Blueprint, que es esta misma, esta que les tengo aquí en recursos. Y el otro recurso que les quiero mostrar es un recurso de Facebook, que creo que hace ocho días se los mencioné, pero no les había dejado el enlace, uno que se llama Juntos por las Pymes. Básicamente, en esta página de Facebook, ustedes van a encontrar un conjunto de webinars de distintas duraciones, donde Facebook ha venido capacitando a las MIPIMES, claramente en el uso de su herramienta, ¿cierto? Y ahora sí, preguntas, señores. Juan José, hoy me rindió un poquito más. Porque no han preguntado casi, están muy callados. Juan José. Hola, sí, señora. Hola. Sí, hola. No, te estaba diciendo que hoy me rindió un poquito más porque están muy callados, me han preguntado. Bueno, no, listo, no. Yo pienso, pues, que el tema está muy claro, pues, igual cualquier otras preguntas o cosas que se vayan acumulando, pues, pues, entonces las podemos guardar para el otro tema o para la siguiente clase. Igual, pues, lo importante es que todo este material es para que lo vayamos estudiando en nuestras casas, en nuestros hogares, lo vamos disolviendo poco a poco, pero sí con mucho cariño y con mucho respeto, pues, les estamos dando unas herramientas muy importantes porque este concepto, o sea, el mundo se adelantó cuatro o cinco años con esta pandemia. Lo que uno pensaba que era imposible o que iba a ser utópico, hoy en día es una realidad. Entonces, la invitación a todas las empresas, a todas las veterinarias, es que, por favor, le pongan cuidado a esto, porque esto va a ser la nueva forma de contactar los clientes y va a continuar. Esto viene cada vez más en auge y en países, pues, llámelo en Europa o en Estados Unidos, son temas transidentales y aquí poco a poco nos vamos a ir adaptando a esta metodología. Ahora, con la pandemia, esto se ha desacelerado muchísimo. Entonces, este material les va a servir demasiado para que implementen esto en sus negocios. Les tengo, les doy un dato, complementando lo que está diciendo Juan José. Esta mañana estuve leyendo y decían, perdón, esta mañana estaba leyendo un artículo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dentro de ocho días vamos a hablar de e-commerce, y resulta que decían que en dos semanas, en pandemia, en dos semanas, Colombia creció en e-commerce lo que había crecido todo el año 2019. Entonces, esto es como para que nos hagamos idea de lo que está pasando. En realidad, vale, como dice Juan José, hay que ponerle el ojo a esta vaina. Por allá es por donde nos estamos moviendo. Señores, y pues, si no tienen preguntas, podemos dejar ahí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Bayer, a Distribuciones Agrícolas del Ruiz por la invitación, y pues, como decía Juan José, ustedes aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias, Elisa, de verdad, mira lo curioso, solamente buscando el tema de pulgas y que no aparecen veterinarias, eso nos muestra una oportunidad de verdad que estamos desaprovechando. Parece como que todos estuviéramos como en el zamba y esperando regresar a la antigua vida, tanto de eso no va a ser así. Nos vamos a adaptarnos a adaptarnos. Así es, así es. Sí, con el ejercicio de las pulgas creo que ahí están viendo ustedes que tienen oportunidades. Muchachos, un abrazo, que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Y Juan José, nos vemos el jueves, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, y nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Listo, un abrazo. Un cordial saludo para todos. Hasta luego. Chao, Claudia. Chao. Chao, Elisa. Chao, Juan José, gracias.